Buenos días, jueves 13 de abril de 2023. La presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional informó este miércoles que el proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura quedan suspendidos hasta la resolución de un amparo constitucional. El juez de sentencia tercero en lo penal de Sucre, Emilio Pinto, emitió este miércoles sentencia condenatoria de seis años para los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, Yacir Molina, Mario Vascopé y Fabio Alejandro Vascopé, por concurso real de delitos, en tanto que Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loaiza fueron absueltos de pena y culpa. Estamos dando cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, organismos internacionales que ha exhortado al país y a la sociedad para desarticular este tipo de organizaciones paramilitares, parapoliciales que han generado zozobra en nuestro país. En el marco a las investigaciones por el caso denominado Masacre de Sencata, una comisión de fiscales llegó a la cárcel de Miraflores para tomar la declaración de Yanine Áñez, pero la investigada decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio. No va a reconocer la competencia de la comisión de fiscales, es una decisión propia que ella ha tomado y en este caso no se les reconoce porque evidentemente no se encuentran enmarcados en la ley, no se encuentran enmarcados en la constitución política del Estado. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior coincide con el presidente Luis Arce en descartar la devaluación de la moneda boliviana, sugieren medidas para llegar incluso a un 7% de crecimiento. El gobierno mantiene su decisión de no devaluar el dólar, creemos que eso es algo posible de hacer siempre que se trabaje con el sector empresarial sobre todo, para aumentar las exportaciones. Angélica Sosa suma otra detención preventiva en Palma Sola. La justicia ordenó que sea recluida por el caso Prestín, investigación por supuestos cobros ilegales con fondos del municipio cruceño. Concluido la audiencia cautelar, de medidas cautelares en contra de la señora Angélica Sosa de Perovic por el presunto delito de legitimación de ganancia ilícita, el juez dispuso la detención preventiva por el plazo de 5 meses o 150 días. El exgerente de marketing de cotas, Uber Hill, recibió una sentencia de cuatro años después de someterse a un procedimiento abreviado. La cooperativa cruceña sufrió un mal manejo de sus recursos que fueron develados en el 2019. Ya se ha dictado la misma, ha sido notificado tanto al Ministerio Público, a cotas y yo he sido notificado por mi defendido. La sentencia en su integridad ya nos han notificado y anteriormente ya se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado. Hoy se hizo la lectura en su integridad y nos han notificado con una copia de la sentencia, la misma que lo condena a cuatro años de reclusión. El concejal de Jallalla, Rogelio Maldonado, confirmó este jueves que se llevará a cabo una sesión extraordinaria para analizar el curul del concejal Cristian Esteves, acusado por ganancias ilícitas, mismo que recientemente fue enviado con detención preventiva al penal de Chonchocoro. La división de homicidios realizó el levantamiento legal del cadáver de un privado de libertad del penal de San Pedro, después que recibió un balonazo a la altura del pecho. A las 14.00, tratándose de un interno de 62 años de edad, quien al examen físico externo no presenta signos de violencia, siendo la causa aparente la muerte a confirmar en autopsia médico legal una insuficiencia respiratoria.